Bueno, Santo Domingo Este, nuevo campo de batalla en el PRM. Hace unos cuantos días, dije, hay un tema con Bolívar Valera y con Luisín Jiménez. Ya él, por su lado, en cualquier momento se confirmará si la información que nos están pasando es cierta o no. Ahora, a mí en particular me sorprende saber, vean esto lo que me han dicho, que Bolívar Valera está pactando, cuadrando con el PRM, pero no para ser él el candidato alcalde, sino Luisín Jiménez. Me parece interesante el perfil de Luisín y es una de esas pocas veces en donde una persona en política hace para que el otro llegue. Porque, que sepamos nosotros, el Bolí tenía pretensiones a la alcaldía en Santo Domingo Este por el PLD, pero él mismo en su programa dijo que el PLD le pidió a él que como Luis Alberto era quien tenía los números, lo prudente y lo inteligente era que no le hicieran gastar ese dinero a quien ya se sabía que iba a ganar. Pero no quedó claro el tema de la diputación para el Bolí. También ahí supuestamente había problemas en el sentido de que no había garantía de que él repitiese. Lo que se ha dicho tras bastidores es que, yo no diría la relación porque el Bolí se cuida mucho de eso, pero a nivel político el Bolí habría entendido que tenía que continuar su camino por otro lado. Y ese otro lado era o es el PRM. Eso es lo que se ha dicho, como se dice por ahí en las esquinas, y ya veremos el tiempo que nos dice. Ahora, oigan bien, lo que sí es cierto, y esto es inesperado para el mismo Luis Abinader, es que ante el preacuerdo que se dio, o que se habría dado la propuesta para llevar a Luisín Jiménez como el candidato a síndico por Santo Domingo Este, eso provocó que ese grupo de ocho que estaba contra Manuel Jiménez, atención, ahora incluya al propio Manuel Jiménez en ese grupo. Y atención a lo que voy a decir aquí. Manuel Jiménez ha estado en conversación con ese grupo. Y es que no le queda de otra. Porque ya como el presidente va a hacer una convención para elegirlo a él, convención interna con padrón cerrado, a Manuel Jiménez, que quería sencillamente ser ratificado y punto, no le queda más remedio que hacer también su bendita convención. Pero él sabe que está caliente con esas bases del PRM. A Manuel Jiménez, de la noche a la mañana, y en un abrir y cerrar de ojo, la situación se le complica. Porque él quiere seguir siendo alcalde. Él quiere repetir. Pero él no tiene un voto seguro con esas bases del PRM. ¿Qué va a hacer Manuel Jiménez? Se irá con la fuerza del pueblo. Él tiene que saber en el foro interno que esa inseguridad que él le dio al presidente, de aquí o allí, con Dios y con el diablo, al mismo tiempo, es lo que hizo que, cuando se planteó ese tema de Luis Jiménez, el presidente no lo vea con malos ojos. ¿O acaso creen ustedes que esa proyección de Luis Jiménez, como hombre sabio, hombre que da consejos de vida certeros, es un asunto al azar? No, señores, eso no es a lo loco. No sean ingenuos. Hay un trabajo mercadológico ahí de cara a la figura de Luis Jiménez. ¿Acaso creen ustedes que ese beef que él tiene con Santiago Matías a lo foco es a lo loco? Tampoco. El mismo Santiago Matías no sabe que le está haciendo la candidatura a síndico a Luis Jiménez. El mismo Santiago Matías no sabe que ese dime y direte en redes sociales mantiene oxigenado a Luis Jiménez. Y el primero que está consciente de eso es el propio Luis Jiménez, que está capitalizando ese enfrentamiento con a lo foco, buscando traducir eso en votos, porque él sabe que a lo foco es una figura odiada. Pero una cosa es cómo a lo foco capitaliza ese odio social que sienten hacia él, transformándolo en vistas, las vistas del tiempo que dedican aquellos que lo quieren ver caer. Eso es una cosa. Pero en el ámbito político, traducir ese odio en votos sobre la base de una figura que se contrapone a lo foco, sí es factible. Y eso es lo que está haciendo Luis Jiménez. Se los digo yo. Se los estoy revelando a ustedes como estrategas de comunicación política. Eso es lo que hay en todo esto. Entonces, Manuel Jiménez, ahora tratando de hacer causas comunes con Adán Peguero, con Marito Torres, ah, por cierto, una cosa, a Jonathan Liriano, que es el director de comunicación, ya sea del ayuntamiento o de Manuel Jiménez. ¿Cómo es eso de que tú te prestas a hacer campaña sucia contra un colega? En este caso, contra mí. Esos videos que andan por ahí, ridiculizando mi figura, lo digo frontalmente, hicimos la investigación del lugar y todos los caminos conducen a Jonathan Liriano. Si tú entiendes que eso es inteligente, haya tú, Jonathan. Desconociendo que ese cargo cercano a Manuel Jiménez, un alcalde que tú tienes, es algo estrictamente pasajero. sabiendo que lo burocrático pasa y que las relaciones humanas son las que quedan. Tú y yo no nos conocemos, Jonathan Liriano, pero ver cómo tú te prestas a un colega de los medios hacer ese tipo de bajezas, pues caramba, tu obra habla por ti, hijo mío. Esos videos míos que le llegan a ustedes por WhatsApp, tengo la información de que eso viene directamente de Jonathan Liriano. por lo menos, por lo menos, hijo mío, contrata un buen editor, un buen diseñador gráfico, un buen titulador, para que ese trabajo sea en términos artesanales. No sé yo, que se pueda ver, ¿no? Jonathan Liriano, que trabaja en el sol de la mañana junto a José La Luz, Julio Martínez Pozo y Eury Cabral. Ni el mismo Julio, Eury o José, que tanto yo he criticado, han incurrido en eso que has hecho tú por el simple hecho de que yo emití dos o tres comentarios cuestionando el accionar político de Manuel Jiménez. Señores, en síntesis, hay un asunto caminando para llevar a Luisín Jiménez como candidato alcalde de Santo Domingo Oeste. Bolívar Valera estrenándose como estratega político porque no solo le está allanando el camino a Luisín, sino que también se lo está allanando a otra persona por ahí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque Santo Domingo Oeste tiene una sorpresa en camino. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jim Abajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu Lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracallo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube comenten a lo que respondió Santiago Matías respondió de una forma que me parece la respuesta fue también un poco baja cuando él dice que que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales cuando él fue vocero dice que hasta cáncer le dio y ahí yo no yo creo que ya eso bueno pero eso que significa eso o sea porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva o sea el cáncer está por estrés pero él lo no pero él lo dice quizá él dice de lo mala que fue de lo de lo de lo oscura que fue creo que esa es la connotación que él le quiere dar y eso que tú dices sí porque es ambiguo pero uno va uno uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez con llamar generación a los foques una especie de una crítica a los jóvenes actuales también va con lo con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña la vicepresidenta sí cuando Toquicha le dice bueno señora usted está criticando a nosotros pero ¿qué usted ha hecho? por la juventud si usted se ve preocupada pero ¿qué ha hecho por la juventud? ¿se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? o sea le tiró esa no a mí me pareció una respuesta brillante de Toquicha es como cuando bueno haciendo una me parece hasta un paralelismo hasta prudente cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore si no la gente la gente no lo ha visto les recomendamos ese gran documental que satanizan a unos muchachos muchachos los muchachos que hicieron la masacre en Colorado en 1999 y se decía que ellos escuchaban está bien escuchado a Marilyn Manson Marilyn Manson un rockero que decían que era satánico drogadicto ese tipo de cosas que ha usado esas simbologías para venderse comercialmente y hay una pregunta que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental que le dice a Michael Moore que tuviera hecho con esos muchachos para que no emprendiesen esa masacre y le dice escucharlos creo que eso fue lo que hizo Tokisha ella le hizo una reflexión una respuesta muy lúcida muy inteligente a Raquel Peña que tiene una tendencia muy conservadora y bueno eso lo sabemos pero bueno creo que es eso Santiago Matías tiene una narrativa que vende trabaja con un esquema con una forma de ver el mundo de ver las cosas y que se cristalizó se cristalizó y y quizás esté un poco desesperado puede ser eso yo